Bueno, que esto lo ha dicho todo. Claro. Bueno, o si alguien sabe cantar, que entone la internacional. Arriba, pares de la tierra, empieza América Legión. La truena, la ratón en marcha, es el fin de la opresión. Del pasado hay que hacer amigos, el Dios esclavo ha impiado en ser. El mundo va a cambiar de base, con cada Dios todo ha de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ährticamente una lucha final. Bueno, se ha terminado el acto cantando la internacional. Y ahora vamos a dar la vuelta por el camino que hemos subido. Por ese camino bajamos Para Mundo Obrero Digital Desde El Ario, en León